La tarde de este viernes, un comando de sicarios asesinó a José Saúl Martín Estrillas, jefe de grupo de la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el municipio de Saric en el estado de Sonora. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron a las 17.50 horas en las inmediaciones de la salida de Magdalena de Quino a Tugutama. El jefe ministerial fue sorprendido mientras se transportaba a bordo de su vehículo un Ford Explorer color blanco mientras circulaba por el barrio San Isidro. Cabe recordar que la zona actualmente es disputada por células del cártel de Sinaloa, lideradas por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada.